Manuel Jiménez Barrios ha comparecido en rueda de prensa junto a la secretaria del PSOE en la provincia. El recién nombrado consejero conserva su cargo orgánico de presidente socialista en Cádiz y no tiene claro aún si dejará esta responsabilidad de partido. Irene García ha felicitado a Jiménez Barrios por su designación, que entiende favorece a los intereses de la provincia. Por tanto, creo que la presidenta de la Junta de Andalucía ha acertado en nombrar a una persona como él y por tanto Andalucía va a ganar en una persona con el perfil de chiqui para el trabajo que, como digo, no es poco y sobre todo es importante. Pero para nosotros también es una oportunidad que la provincia de Cádiz tenga a una persona que conoce la realidad gaditana como pocas personas en la provincia la conocen.